¡Muy buenos días! Buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto. Hoy estaremos trabajando para todos ustedes, Adrián Mavare y Keiber Montero en La Magia de la Televisión. Con nosotros acá, Pedro Montilla en el estudio, Jorge Vizcaya en la cámara, me acompaña Elisaúl Sequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Nuestras redes sociales, arroba noticias BQTO en el Twitter, arroba noticias Barquisimeto en el Instagram y el número de teléfono es 0414-555-9696. El 0414-555-9696 es el teléfono de contacto para que usted pueda interactuar con nosotros, nos pueda informar, nos pueda enviar las fotografías, el video, las notas de voz, para que usted también sea parte de este espacio, usted también sea parte de nuestro programa. Hoy día de la mujer estaremos conversando, como siempre, del recorrido de las noticias a nivel nacional, regional e internacional, pero también tendremos un programa especial dedicado a todas esas mujeres que siempre están allí con nosotros en nuestra audiencia. Muy buenos días, feliz día, Elisaúl Sequera. Buenos días, Daniel, muy buenos días amigos de Somos Televisión, también los que nos escuchan a través de la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Hoy los hombres no se pueden poner bravos si le dicen feliz día, porque hoy también es martes. Claro, por eso. Pero para las mujeres, doblemente feliz día, día internacional de la mujer, a nuestras madres, a las novias, a las esposas, a las hermanas, a nuestras tías, a nuestras abuelas, a toda aquella persona que ha dado tanto amor. Bueno, el sostén del hogar, sin duda alguna, quien armoniza, quien siempre tiene una palabra sabia que decirle al mundo entero, a la mujer, sin ellas no fuésemos absolutamente nada. Bueno, no estuviésemos aquí. Sí, sí. Además, puede haber un solo hombre en el mundo y con eso está garantizado descendencia. Difícil fuera que hubiesen millones de hombres y una sola mujer. Claro, imagínate. Ahí sí empiezan los problemas. Mira, un niño o niña nace cada nueve meses. No hay manera. A veces, y lo llevo al ejemplo siempre la administración pública o a veces inclusive hasta la empresa privada, que hay tiempos que son esos tiempos. Mientras tú busques acelerarlo, no lo vas a lograr. Tú puedes embarazar a nueve mujeres, pero al mes cada mujer tiene un mes de embarazo. Tú tienes que embarazar a una y durar nueve meses. O sea, hay procesos que son así. Entonces, bueno, allí este día es importante para... Hoy vamos a tener una entrevista especial por el Día de la Mujer. Así como este día es importante también, como siempre lo he dicho, es importante los siguientes días, todos los días, poder atender a todas esas mujeres que usted nombró, a la tía, a la abuela, a la esposa, a la hermana, a todas, a todas. Cada uno de los días, y no solamente hoy, por ser el Día de la Mujer. Y porque ¿cuántas sufren en silencio, Daniel? Muchísimo. Muchas mujeres sufren en silencio, otras sí toman el paso de dejar atrás lo malo, lo tóxico que puede haber en sus vidas, pero bueno, también hay que ser la voz de esas mujeres que sufren en silencio la violencia doméstica, ¿no? En muchos casos también es bastante amplia. Bueno, vamos a iniciar con el recorrido por nuestro periódico digital. Les recordamos el 0414 555 9696. 0414 555 9696. Es el teléfono que está allí, ya listo, en la mesa, para recibir sus mensajes de toda nuestra audiencia. Y vamos a iniciar el recorrido por nuestro periódico digital. Y es que tenemos que el presidente Maduro anunció nuevas reuniones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Ayer el presidente de la República, en reunión con el Consejo de Vicepresidentes, Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el alto mando político, informó varios puntos. Allí el presidente de la República habló sobre el conflicto Rusia-Ucrania, habló sobre reactivar el diálogo nacional y también confirmó la reunión con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Voy a leer la noticia que está en nuestro periódico digital y dice que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, confirmó e informó sobre la reunión sostenida el pasado sábado con funcionarios del gobierno de Estados Unidos en suelo venezolano. El sábado pasado llegó a Venezuela una delegación de Estados Unidos. Tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática, contó Maduro. Maduro en la reunión en el Consejo de Vicepresidentes, Estado Mayor de la FAN y alto mando político, informó la reactivación del diálogo. Abro comillas, dice, hemos decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional. Ratificó toda nuestra voluntad, desde la diplomacia, desde el respeto, poder avanzar en una agenda que permita la estabilidad y la paz de nuestros pueblos del hemisferio de América Latina. A su vez también mostró y expresó su preocupación por lo que ocurre en Europa con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Abro comillas y dice, Esas fueron las declaraciones ayer, ya pasada la noche, que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Sí, bueno, allí el presidente Nicolás Maduro, un poco lo que ayer analizábamos con el licenciado José Israel González, esa visita relámpago del representante del alto gobierno estadounidense acá en Venezuela, e inclusive ayer también una portavoz de la Casa Blanca, en un encuentro con los medios en la sede política de Estados Unidos de América. La Casa Blanca en Washington también confirmaba y decía que solamente se habían tratado dos puntos y de manera separada, o sea que un tema no tenía nada que ver con el otro, que era hablar sobre las reservas energéticas, en este caso el petróleo, y aparte también velar por el estado de los ciudadanos con pasaporte o con nacionalidad estadounidense que se encuentran detenidos en Venezuela. Entonces allí ella lo confirmó, la Casa Blanca, y bueno luego el presidente Maduro es una hora de la noche, terminó de reconfirmar y sorprendentemente habló de ese diálogo nacional, pero creo que no dijo con quién, con quién se va a sentar y con quién va a abrir ese diálogo nacional que por tantos años se ha anunciado pero que ha sido esquivo o a la hora de sí sentarse, bueno surge en cualquier cantidad, no sabemos si de problemas, inconvenientes o excusas que al final terminan dilapidando o implosionando ese diálogo nacional. Yo ayer lo dije y hoy lo mantengo, creo que el ganador sea lo que sea de esto entre Venezuela y Estados Unidos va a ser el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Se ve gigante. Salga lo que salga, ya de allí Maduro hoy se despertó y ayer y el domingo con una sonrisa oreja a oreja. Pero, como siempre, no hay que bajar la guardia. En el caso si alguien fuera asesor del presidente, no puede bajar la guardia porque a veces uno vemos a la serpiente, Daniel, que ellas hacen las muertas, las mansitas, y luego vienen y te muerden con su veneno. Entonces, acuérdate que siempre hay una máxima que a los amigos cercas y a los enemigos más cerca, ¿no? Entonces, nunca se puede confiar en los Estados Unidos de América. No importa cuando escuches esto. Entonces, también tiene que estar... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La historia. Bueno, en las películas... La historia se ha demostrado que... Estados Unidos tiene que tatuarse la palabra lealtad en su bandera para que no se le olvide. Ah, mentira. Y sin embargo no la ve. Y sin embargo no la ve. Ah, eso no es mío. Eso el residente se lo dijo a J Balvin. En la última tiradera. Sí, sí, que él tenía que tatuarse la palabra lealtad en el cuello para que no se le olvide. No se le olvide. Tenemos las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. ¿Puedo? ¿La tenemos? Dígame, sí, sí las tenemos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros al 0414-555-9696. También quiero comentar... En horas de la noche llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades delegaciones de gobiernos del mundo y en especial también del gobierno de Estados Unidos. Me tocó, como canciller, recibir delegaciones del gobierno de Estados Unidos junto al presidente Chávez aquí. Me tocó, como presidente, recibir delegaciones del gobierno y del Congreso de Estados Unidos en varias oportunidades. Ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación. También tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Estuvimos casi dos horas conversando. Por mi parte me acompañó el doctor Jorge Rodríguez, campeón mundial del diálogo, y mi esposa Silvia Flores, estuvieron los dos, conocen todos los detalles de todo lo que se conversó, temas de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Temas de interés, me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región, de América completa, de América Latina y del Caribe. Ese es el mensaje principal, una reunión importante. Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta. Y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos, seguimos acá en Noticias Barquisimeto. Recuerden que nuestro teléfono contacto es 0414-555-9696. Ayer se dijo en horas de la noche cuando hablaba el presidente de la República, también se decía, bueno, pero ¿qué está pasando? Ahora Maduro, entre Ucrania y Rusia, ya no está apoyando mil por ciento a Rusia. Estuvo como que más blandito también ayer el presidente en cuanto a este tema. Sí, bueno, en virtud de la nueva geopolítica internacional que se vislumbra luego de las consecuencias que no han terminado de pasar. Todavía no se sabe en qué va a terminar el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Inclusive el mismo presidente temía por una escalada de la guerra entre estos dos países que pudiera también, Daniel, sumársele a otros países que ahí sí provoquen una tercera guerra mundial. Entonces, en virtud de eso... Yo veo eso muy lejos. Bueno, sí, es que a este momento está muy lejos. Pero todas las guerras comienzan con un poquito de pólvora y una chispa. Y luego eso se puede ir expandiendo. Y lo que hemos dicho, la violencia solo genera más violencia. Y la escalada es un efecto bola de nieve. A medida que avance, va arrastrando más, más y más. Y cuando te vengas a dar cuenta y mires hacia los lados o mires hacia atrás, ya va a ser muy difícil recoger el agua derramada. Sin embargo, evidentemente, en momentos de crisis, para algunos, siempre también es un momento de oportunidades. Siempre lo hemos dicho. Unos se dedican a llorar y otros se dedican a vender pañuelos. En este caso, Venezuela está vendiendo los pañuelos. Y su pañuelo de lágrimas, que lo ha consolado por más de 100 años, desde que se instaló aquí el descubrimiento del petróleo en nuestro subsuelo, evidentemente, hemos tenido que nuestro pañuelo, el que nos consuela, en los momentos más difíciles, ha sido el llamado oro negro. Mira, buen día. El único interés que tiene Estados Unidos con Venezuela ahora es el petróleo para paliar un poco la crisis que se está generando por el conflicto de Rusia y Ucrania. Por más nada, recuerden que días atrás, el mismo Biden ratificaba que Venezuela sigue siendo una amenaza para ellos. Ayer lo decíamos también en ese análisis. El 3 de marzo publicó ratificando aquel infame decreto de Barack Obama de declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y era un poco lo que nos transmitía por el grupo de la Corporación Somos Media y de Noticias Barquisimeto, licenciado José Israel González, todo este tema de muchos analistas, periodistas, de grandes cadenas transnacionales, televisivas, de grandes medios de comunicación, pues hablando sobre ardidos, porque el gobierno de Estados Unidos decidió sentarse con alguien que ellos no reconocen, al menos en el papel. Entonces, legitimar para ellos al presidente Nicolás Maduro. Sí, claro, es que si tú lo ves, o desde el punto de vista que tú lo veas, te dices, bueno, ¿pero qué es esto? O sea, si la cabeza de Maduro tiene nombre, si él no es el presidente, si todos los días vamos en contra de ellos, si están bloqueados, si tal o otro, aquello, y voy a venir yo para acá a sentarme con él como si nada ha pasado. Eso me hizo recordar ahorita a Juan Pablo Guanipa, cuando fue electo gobernador del Zulia, que le contó Arias Cárdenas, que le dijeron, bueno, está bien, pero váyase a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros dijimos, y todavía digo que eso fue una errada decisión, porque fue entregarle la gobernación por cuatro años a Omar Prieto, que mandó, y que al final, bueno, todos sabemos lo que pasó, que perdió contra Manuel Rosales. Pero en ese caso, Juan Pablo Guanipa literalmente murió con la de él. No reconocía la Asamblea Nacional Constituyente, y yo no me voy a juramentar, y no se juramentó y perdió la gobernación. En este caso, Estados Unidos, le temblaron las piernas ante la crisis mundial que pudiera ser si Rusia se ve imposibilitada de seguirle vendiendo petróleo a Estados Unidos. Yo simplemente para Venezuela, en estos momentos, estamos siendo un backup. Es difícil tener una postura tan radical, sobre todo en esto de la política, y por cierto, con los videos que vamos a ver a continuación, ¿qué es lo que tenemos? Dígame, ¿qué tenemos? Ajá, ok. Los videos que vamos a ver a continuación, allí dicen, bueno, pero ¿qué política es esta? Y yo me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿cuál es la política? ¿La guerra? ¿La muerte? ¿Seguir asfixiando? ¿Seguir ahogando? Esa tampoco puede ser la política. La soberbia. La soberbia, tampoco puede ser esa la política. La política tiene que llegar a un punto, a este que estamos llegando. Aunque no te reconozca, aunque no me parezca, aunque tal, bueno, vamos a hablar y a ver qué podemos hacer. Al final es el bien del pueblo. Fíjate, Daniel, yo recordando aquí, una vez había problemas con Estados Unidos, bueno, siempre tienen problemas en el invierno, muchas familias pobres no tienen lo necesario para poder pagar la calefacción. Correcto. Y no tienen los suministros para poder hacerlo. Y yo recuerdo una vez que el presidente Hugo Chávez en su momento le regaló muchísimo, no recuerdo si gasolina, si petróleo, no recuerdo el componente. Era algún recurso de eso, pues. Pero llegó y le regaló a muchísimas, pero a miles de familias estadounidenses para que pudieran cuidarse de un invierno que fue muy fuerte en los Estados Unidos. Para Venezuela en ese momento hubiese sido muy fácil, dejar morir o dejar sufrir al pueblo norteamericano, porque hacer sufrir al pueblo norteamericano, entre comillas, es debilitar o socavar las bases del gobierno estadounidense. Que es lo que hacen de allá para acá. Y que es lo que hacen de allá para acá. Inclusive no de allá para acá. A veces aquí mismo hay venezolanos que juegan a la implosión de Venezuela. A que nosotros suframos, a que el pueblo se vea, o la ciudadanía se vea lastimada. Porque creen que con eso entonces van a debilitar a Maduro. Y fíjese, le ha dado la razón, no, lo ha debilitar. Entonces yo no veo a nadie, a aquellos chavistas del ala radical durísimo, criticando a Hugo Chávez porque atendió al lastimado pueblo estadounidense en ese momento. Hoy sí, hoy sí se critica bastante. Hoy se critica que el presidente Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones, quiera hacer negocios con Estados Unidos. Cualquier entrada de divisas a esta golpeada crisis económica. Porque, Daniel, yo cada vez que veo un bote de agua en las calles saliendo, yo digo, no hay plata para arreglarla. Porque aquí hay gente, aquí hay empresas privadas que reparan tuberías de aguas negras y aguas blancas. Tú te metes en Instagram y hay un sinfín de operadoras que te hacen ese trabajo. ¿Y por qué no se arreglan? Porque no hay plata, porque Hidrolara está quebrada prácticamente y no tiene dinero para asumir todo esto. Entonces, cualquier entrada de dinero, de divisas, me hace a mí suponer que lo primero que va a hacer eso es hacia los servicios públicos y que ya esos botes de agua, esa paridea del sistema eléctrico, pudiera paliarse. Mira, saludos y bendiciones para todos. Esas son unas grandes noticias y es necesario negociar con una de las potencias más grandes del mundo, aunque hay que ser muy cautelosos. Esto nos lo escribe Enrique González. Éxitos, muchachos. Nos escribe también Enrique. Bueno, aparte también de lo que tú decías, Elisaúl. Está bien, vamos a hablar, pero ojo, hay que estar muy pendiente con lo que puedan hacer y lo que pueda suceder con Estados Unidos. Siempre hay que estarlo, como tú lo decías. Buenos días, los ciudadanos van a seguir ahogados, los que van a ser más ricos son el combo de Miraflores y los enchufados. Bueno, ahí está. 0414-555-9696. Buenos días, Daniel. No me parecen los ejemplos que da tu compañero. Ah, como ese de los nueve meses de embarazo. ¿Más que ejemplo es algo que pasa? Todo tiene su proceso. O sea, lo que yo decía es que no lo puedes adelantar. La diplomacia, las relaciones con Estados Unidos no se pueden solucionar de la noche a la mañana. Todo tiene su proceso de maduración. Y aquellos que más bien buscan adelantar los procesos naturales de la vida simplemente no consiguen el éxito. Buenos días. Hay personas en desacuerdo con el diálogo de Estados Unidos y Venezuela. Y en Ucrania se están reuniendo con Rusia en pleno conflicto. Eso es política diplomática. También nos escriben buenos días, amigos de los Estados Unidos no tanto así. Recuerden, después de un diálogo y una cena mataron a Sandino. Después de una invitación a Francisco Villa lo escribillaron. Esto nos lo escribe Carlos Camacaro desde Yaritagua. Totalmente. Y por eso es que a veces uno hace estos comentarios y te dicen no, ahora se les sabe los chavistas, el Izaú, no sé qué. Es lo patriota. Es lo patriota. O sea, ser antiimperialista o ser eso, eso no va basado a una ideología en particular. Simplemente son situaciones históricas que han venido sucediendo. Y al amigo que no le guste el ejemplo del embarazo, véalo con un aguacate. A quien no le gusta un aguacate, el aguacate te hace feliz. Además, que es un superalimento. Eso me lo enseñaron a mí, que el aguacate es un superalimento. La grasa sana. Entonces, hay gente que llega y envuelve eso en periódico, lo mete abajo de la cama, lo mete en el horno, lo calienta, ¿no, hermano? No hay nada más sabroso que un aguacate que se madure en sus tiempos naturales. Entonces, usted termina madurando un aguacate a la fuerza, entonces se termina comiendo un aguacate maluco. Mira, tienes razón con Estados Unidos porque ojos vemos corazones, no vemos. Escriben acá el 0414 555 9696. La prensa, hay parte de ella que, bueno, ya está criticando también a Estados Unidos por lo que está realizando en cuanto a el tema de las conversaciones con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. De allá, en algún sector de la prensa, tampoco ven con muy buenos ojos esto que Estados Unidos se esté reuniendo con quien dice que tiene un precio, con quien dice que no es el presidente de la República, pero entonces viene a reunirte y negociar con él. Por acá el presidente Johnny Pérez de la UCLA nos dice que la donación que se hizo en su momento de Venezuela a Estados Unidos fue luego del huracán Katrina y decía el programa bajo el cual se entregan 100 galones de combustible para calefacción estadounidense de bajos recursos donará este invierno boreal 45 millones de galones. En su momento fueron 100 millones de dólares que benefició a más de 200 mil familias porque en ese momento los precios del petróleo estaban súper altos. y más que todo fueron para personas residentes de Nueva York en el sur del Bronx y todas esas ciudades todas esas zonas de la Gran Manzana que tenían muchísimos problemas con la calentación. Mira, antes de irnos al corte vamos con el video de la cadena internacional CNN quien hablaba ayer sobre este caso quien hablaba ayer sobre las reuniones de Estados Unidos y Venezuela y no lo ven con muy buenos ojos que Estados Unidos se está reuniendo con representantes del gobierno de nuestro país Jorge Rodríguez es cierto dijo el presidente de la república ayer que fue el que estaba allí en las reuniones con Estados Unidos tenemos ¿sí? adelante a pesar de todas estas sanciones y el gran enojo que han mostrado al menos el gobierno de los Estados Unidos pues todavía le están comprando petróleo a Rusia pequeño detallito ¿no? pequeño detalle todavía le compran el petróleo a Rusia ah bueno entonces ¿qué es lo que hacen ahora? bueno ahora van a buscar a Maduro a Maduro a Maduro Maduro que tiene precio su cabeza en Estados Unidos ¿se acuerda usted? por parte de este propio gobierno se mantuvo así ¿no? le pusieron precio a su cabeza a él y a sus allegados ¿verdad? ah pero también hay sanciones contra Venezuela ah pero tampoco se le reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela reconocen a Guaidó bueno pero todo eso no importa se fueron a reunir con Maduro sí ya lo confirmó la Casa Blanca y ya confirman que efectivamente van a hablar un tema de energía ¿no? de recursos energéticos también van a tocar el tema de los de CITGO detenidos etcétera otras cosas pero bueno al final de cuentas entonces lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es decirle sí Nicolás te reconocemos a ti como el mandamás no no hagas caso no hagas caso a que antes no te reconocíamos hombre no sé está nosotros el jefe el jefe el presidente legítimo es Guaidó bueno ahorita no ahorita eres tú qué cosa más vergonzosa qué cosa más vergonzosa qué cosa más atroz esta es la primera parte de esta intervención y de la cadena CNN este es Fernando del Rincón y ustedes lo escucharon ahí está como bravo Fernando del Rincón siempre ha tenido una posición muy dura muy radical contra Venezuela entonces bueno allí simplemente hizo su editorial de esta cadena televisiva CNN y no están muy conformes e igual también muchos de los que viven en Miami muchos venezolanos habría que ver cuál es la posición de Patricia Poleo por ejemplo que siempre también es muy crítica de otros tantos periodistas no quedarnos nada más con la opinión de este mexicano que siempre ha tenido una posición muy muy parcial en contra de Venezuela así es escuchemos la segunda parte antes de irnos al corte que está masacrando a todo un pueblo que está invadiendo lo que está matando civiles para ya no comprarle el petróleo y vamos a buscarle al otro que también le hemos dicho dictador al que le hemos puesto un precio a su cabeza verdad para ver si podemos entonces comprarle el petróleo y de paso pues lo legitimamos ¿no? lo legitimamos porque no fuimos a buscar a Guaidó para ver qué podíamos hacer con el petróleo no fueron a buscar fueron a buscar directamente a Nicolás Maduro así la política internacional de vergüenza de vergüenza bueno eso creo yo ¿no? después de tanto que se ha dicho y tanto que se ha hecho que hoy le vayan a pedir a mí me parece que mira hasta la voz se me va no lo puedo creer es donde tenemos que empezar ciertamente crudamente lo dijo todo imagínese hasta la voz se le va y dijo si yo no sé si es agujar sirve para ese vende caramelitos en los buses en la gente de Jumbo ahora es charlero la voz se le fue por eso o sea bueno Daniel eso forma parte de un guión por eso le digo habría que ver otros canales de televisión hay que ver otros periodistas otros analistas para ver pero normalmente ellos tienden a generar son muy fuertes a nivel mediático los Estados Unidos de América son muy fuertes pero bueno estas críticas son en contra del gobierno estadounidense es que uno no sabe acuérdate que está mandando Biden que forma parte de los demócratas y una cosa es lo que puedan pensar los demócratas y otra cosa son los republicanos que obviamente son un poquito más fuertes y todos los presidentes republicanos desde George W. Bush y Donald Trump que han sido los últimos republicanos porque hubo un periodo de ocho años de Barack Obama los republicanos siempre han sido más duros en cuanto a este tema escuche este mensaje buenos días la opinión de Fernando del Rincón es contra el gobierno de Maduro no sobre Venezuela ni su pueblo ojo con esa precesión sí es que ni siquiera a favor debe vivir en Estados Unidos cuando él vea que empieza a faltarle la gasolina porque no le pueden comprar a Rusia ahí va a decir ah no si tenían razón de que se fueran reunir a Venezuela para comprar petróleo es que es así Daniel tú puedes tener dos haciendas de tomate y tú a un finquero no te gusta porque peleaste en el pasado porque tuvieron problemas de dinero pero se le acabó los tomates a esta finca y que vas a hacer vas a dejar de hacer salse de tomate tienes que ir para el otro finquero a comprarle tomate eso pasa aquí en la China eso pasa en todos en todos lados el gobierno no se no se reúne con la oposición por la detención de Alex Haag pero si se reúne con quien le tiene precio que cosas no ahí está el detalle entonces son parte de los que no están de acuerdo con esas reuniones bueno es que realmente al parecer no se reunió personalmente el propio Nicolás Maduro con ellos o no lo sé o sea no sé si él estuvo o fueron dos delegaciones al final yo escuché a Jorge Rodríguez no escuché bien si estaba otra persona o el presidente por favor informenme yo ayer estaba viendo la locución del presidente de la república pero mientras también recogiendo el agua porque llegó el agua tal escuché a Jorge Rodríguez que además el presidente dijo no que es un experto en diálogo y tal y fíjate algo es curioso imagínate que usted vaya a otro país no voy a reunir más a con quien quien me va a recibir no lo va a recibir un psiquiatra ya eso me están tratando a mí de qué te trastabillas ahí inmediatamente vamos a hacer nuestra primera pausa al regreso mucho más de noticias Barquisimeto no lo va a recibir no lo va a recibir